Esta va para la huila, danza alquila, que se la vacila, bailando, este para la atrevida, sweet, reggae viva, activa el booty 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 Ella es exclusiva a todas las opacas, se caracteriza por la forma en que ella baila, no tiene competencia, sola anda, como yo ando igual, voy a motivarla Pa que mueva su pum pum, 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 pa que mueva su pum pum pum, pa que mueva su pum pum pum, pa que mueva su pum 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 No sabes si eres mi tipo, mi número Y tus ojitos dicen ven y descúbrelo Tu coqueta y yo ando suelto Con tu cuerpo experto Ese movimiento me he envuelto Reina de la brisa, mami, muévelo Danza en reggae, music, shorty, bátelo Tu sol de aire activo, vivo Con flow provocativo, motivo pa' lograr los objetivos Ese booty booty, ese booty booty, ese booty booty Tengo que me tele, diente a ese booty booty Ese booty booty, ese booty booty Tengo que me tele, me tele Guay, na Guay, na Muévelo, muévelo Guay, na Guay, na Guay, na Guay, na Es que tú estás exótica Algo maquiavélica, tú tienes la técnica Una cintura atlética Me gusta la forma, mami, como tú te mueves Exagerado Tengo que meterle el diente a ese booty, booty A ese booty, booty A ese booty, booty Tengo que meterle el diente a ese booty, booty A ese booty, booty A ese booty, booty Tengo que meterle, meterle Mami, desátate, como quieras, mátate Ven y arrebatate Y conmigo suéltate Que te quiero bien, contra la pared Tú sabes, mujer, me delicio Por tu piel Ese booty, booty Ese booty, booty Ese booty, booty Tengo que meterle el diente a ese booty, booty Ese booty, booty Ese booty, booty Tengo que meterle Esta va para la güila Danza alquila Que se la vacila Bailando Este para la atrevida Sweet reggae viva Activa el booty, booty Ella es exclusiva a todas las sovajas Se caracteriza por la forma en que ella baila No tiene competencia Solo anda Como yo ando igual Voy a motivarla Yeah Pa' que mueva su cuncun Zoom Pa' que mueva su cuncun Purus cuncun Pa' que mueva su cuncun Room Tamo, tamo desde Cali Hasta Cancún Subtitel Rอ Esto es así, algo más que a papi Cali, Colombia Latin Fresh La compañía